Por eso me acordé si la muerte hizo mi huerto, quién firmará que muerto, de muerte natural, tras esta decisión que comunicó. Yo, vos sabés que cuando me dicen los productores, me dicen Prato, me dicen Verónica, andate a la AFA porque yo le digo, ¿usted es seguro que va a ser a las 6? Era el diario. Sí, de acuerdo. Están seguros, le digo yo, poniendo en duda, filastro. El asunto es que, bueno, en el medio se iban yendo, o junto con la definición de Ernesto Cherkis Vialo, no la definición, sino el anuncio de Ernesto Cherkis Vialo, se iban yendo los dirigentes del fútbol argentino, algunos se quedaron con algunos de ellos, pudimos charlar, pero bueno, el escenario es este, es decir, hubo unanimidad en decirle no. No, y te acordás cómo abrimos nuestro programa ayer, dijimos, y si fueron a decir en un buen, en una manera eufemística de decirle no pudimos saber nada con vos, es mejor que, digamos, un planteaste, además, si me traen a alguien me voy, no, no, vamos a todos, a todos. Pero bueno, así están las cosas. No, no, pero para que quede claro, no renunció a Maradona, no son. Sí, no, claramente, claramente. ¿Por qué Maradona va a salir a decirle? Eh, porque a mí me, porque yo, me fui, porque yo no quería. Sí. Lo hicieron. Eso, bueno, eso es lo que me quedó claro de la conferencia, la sensación me quedó a mí, el mensaje de recibir que lo hicieron. Pablo, Pablo, cuando Grondona fue ayer, cuando Grondona fue a hablar con él, le enseñó, le hizo un gesto así, y le hizo, esa que ves ahí, es la puta de salida. Ahora, yo iba a hacer la apertura, si me acabas de saludarte a vos a las seis de la tarde, yo iba a decir esto, voy a ser muy honesto, intelectualmente, no tengo nada que ver a estas alturas, imagínate. Yo iba a decir, esperemos, eh, no vaya a ser que Maradona dé una vuelta de tuerca y les diga, voy solo. Eso creía yo en la apertura de las seis de la tarde, que no fue, porque lo que pasó a las seis de la tarde es el anuncio del chat. Algo que no hace Maradona nunca es traicionar a sus amigos, y menos a sus socios. ¿Por sí? No. No, 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 lo dije, por ahí un último gesto de auto, ¿cómo se dice? Autosupervivencia, de supervivencia, lo que fuere. Claro, hay una parte que nosotros no, que es lo que vos estás diciendo en la apertura, cuando me contaron, a mí me contaron que Maradona entró a esa reunión como si hubiera salido a campeón del mundo. Bueno, nunca tomó nota de lo que pasó. No, 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 no. Vamos con Cherky, dale. El Comité Ejecutivo, con el pleno de sus miedos, y por unanimidad, ha resuelto no renovar el contrato con el señor Diego Armando Maradona, en su carácter de director técnico jefe de las elecciones nacionales. El ofrecimiento concreto que le hizo la AFA Maradona es, ¿quedás vos solo y todo el resto no? El presidente no informó sobre ningún detalle en particular, ninguna persona, ninguna función, ningún asistente. O sea, este contrato no se renueva por ninguna de estas causas. No hay ninguna información, no hay ningún cuestionamiento, porque tampoco hubo tiempo de pormenorizarlo. El doctor Bilardo es el director de selecciones nacionales, y su contrato tiene todavía vigencia por un año y medio más. Partido contra Irlanda, programado para el 11 de agosto. Lo único que puedo afirmar es que no hay ningún nombre, no existe en la imaginación de ninguna de las personas que esta noche hubieron reunidas. Y tomaron esta decisión en el nombre de la Asociación del Fútbol Argentino, un nombre, existe, se acaba de decidir no renovar el contrato con el técnico que estaba, y en consecuencia se inicia una etapa que desembocará probablemente en la designación, que hoy no está en la agenda prioritaria. El 11 de agosto, Argentina juega con Irlanda, el técnico va a ser el señor Batita. El 7 de septiembre, no sabemos quién va a ser el técnico de la selección argentina. Nosotros nos quedamos charlando acá con los muchachos, con el doctor. Yo decía, esperemos, no va a ser que Maradona desliga de sí solo, es que no lo esperaron. Y esto ratifica, aquello que planteamos en un momento determinado, nadie en el mundo del fútbol dirigente a Maradona, nadie, se quedó solo, lo decidieron los sortivas habituales, que no hace falta que no se las mencione. No, 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 hay sortivas periodistas. Claro, hay sortivas habituales. A ver, te voy a contar algo de Twitter. No importa, importa. Pero los sortivas habituales son los sortivas habituales, que está todo bien, no pasa nada. Está todo bien, está todo bien. No hay problema. El asunto es que no le dieron tiempo a que el hombre planteara, voy solo. Se lo sacaron de encima. Y aquello que nosotros teníamos, algún mínimo indicio de que el fútbol, el planeta fútbol, el planeta político fútbol, no era del todo libre en el momento de ofrecerle a Maradona, más allá de la comisión íntima y profunda de Grondona, de no echar a priori, porque podría estar atento a la sugerencia, a escuchar algún... Sí, de lo que Grondona llama su socio, el Estado. Te cuento una cosa, ¿de la política le hicieron llegar algún mensaje a Grondona? Diciendo algo así como, por nosotros está todo bien, hagan lo que quieran, ¿eh? Sí, sí, si es por nosotros, ¿sí? Si lo quieren sacar, eso pasó entre semana y también nosotros de algún modo también lo hicimos saber y también lo hicimos llegar. ¿Cierto? ¿Quién será el sucesor, que es el investigador que pone la producción allí abajo? Yo te dije lo que pensaba y además contamos aquel antecedente de Isabela. ¿Los datos que pude llegar a tener yo? No, pero hay varios nombres, el de Isabela no es el único nombre, digamos.